Dos bolas, mano derecha Mano derecha, mano derecha Ahí, ahí, ahí Dos bolas, mano derecha Tres bolas, dos manos Tres bolas, mano derecha Mano derecha, dos bolas Mano derecha, dos bolas Es que está muy flojito ese bolso Bien, Javi, bien Mano izquierda El malo va a haber ganado el cementerio Viene que va a haber ganado el cementerio Viene que va a haber ganado el cementerio Viene que va a haber ganado el cementerio Parece que se ha metido algo así Vale, vale, vale Por ejemplo, la ley del cementerio Viene que va a haber ganado el cementerio Vale, para ejemplo Hay una ley claritatoria Que no va a haber ganado el cementerio Que si te mueves un dedo de pelota Va a ser mejor Venga, te lo guardes Venga, te lo guardes Venga, te lo guardes Venga, Marrulo, es un buen intento Amigo, ya va a haber ganado el cementerio La ley bono Es que hay un bol Es que estamos un poquito de caer No, no... Es que tengo mal eso Es que tengo mal eso Es que tengo mal eso Es que tengo un blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!